FACAPO Si este no fue pa' ya Voy a poder No moerlo en los dos cabellas Faca pa' ya Tau' maya O PODE O PODE Y más ahí, que está tan, si está fe, omba a mí. Taba a mí, o con que lo pe, He coba cani, y hay alu, oh yeah. Que a mí fue, no hay mate. No voy, ya tengo libre, oh yeah. Oh yeah, no fue tan, no fue tan bien, Te amo con mi, o con que lo pe, Si tu ofayes, te amo amai. Te amo con mi, o con que lo pe, Tú estás, no fue tan bien. Te amo con mi, o con que lo pe, Tú estás, no fue tan bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!